Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a diciembre. Me hace gracia esto. Madre mía. Bien, es bastante gracioso esto. Chicos, hoy como ya os dije vamos a hacer un maquillaje de navidad. En Instagram hice la encuesta de qué colores queríais que utilizara para hacer un maquillaje inspirado en navidad para que podáis utilizarlo vosotros si queréis o tener más ideas para el día de navidad o lo que sea. Este año es un año complicado y no se puede juntar con mucha gente ni nada, pero eso no quita el hecho de que vayas a comer con tu familia en casa, vayas a comer solo con tu familia en algún bar, lo que sea, esté bien, maquillarse, despejarse un poquito y arreglarse y sentirse bien. No tiene nada que ver. Bien, en la encuesta que hice en Instagram ganó el color rojo y verde que estaba bastante claro. ¿Por qué? Pues porque el rojo y el verde representan la navidad, básicamente el rojo, el verde y el blanco realmente en concreto. Esos tres colores representan muchísimo la navidad a pesar de que de hace ya muchísimo tiempo en lo que es el mundo del maquillaje se han utilizado dorados, azules y un montón de colores para hacer maquillajes en navidad. No tiene nada que ver, pero en concreto la navidad para mí por lo menos se basa en los rojos, los verdes y los blancos. Bien, realmente todavía no tengo ni idea de cómo voy a hacer este maquillaje. Me he cogido unas cuantas cosas y me he arreglado un poquito para ponerme en situación y que este vídeo esté más inspirado en la navidad. Lo que pasa es que no tenía muchos adornos y pues no hay nada. Siempre a medias. Pero bueno, hoy nos vamos a basar en hacer un maquillaje de navidad con los tonos rojo y verde y no tengo nada más que decir, así que dentro vídeo. Bien, pues para empezar os he acercado un poquito y además me voy a quitar el gorro porque si no, no voy a poder maquillarme bien. Bien, pues voy a empezar directamente por los ojos porque las paletas que tengo con colores verdes, rojos y todo este tipo de cosas son bastante polvorientas y suelen caer mucho en la zona de la ojera además de que son colores muy fuertes y muy vivos, por así decirlo y no quiero que se me destroce todo el maquillaje de rostro que hagan. Entonces, antes de empezar ya por el rostro y todo, lo he pensado mejor y voy a empezar directamente por los ojos. Bien, pues nada, voy a poner de corrector, bueno de prebase para sombras, yo siempre utilizo corrector el Born This Way de Too Faced en el tono Swan. Bien, yo siempre lo que hago es con lo que sale del gupillón, aplico un poco, un poco bastante y en el otro ojo también y ya está, lo voy a difuminar con la Beauty Blender. La parte de debajo de la línea de pestañas inferior, ¿vale? La parte de la línea de pestañas inferior la haré después de maquillarme el rostro como es evidente, para que luego lo que haga de maquillaje de rostro no me estropee lo que he hecho en la línea de pestañas inferior. Bien, creo que ahí está bien, yo ahora mismo parezco algo raro, pero es lo normal. Voy a sellar la sombra con unos polvitos y una brocha suelta. Estos polvos son los de Cocera, que siempre los enseño, pero por si eres nuevo. Los Burly Loose Powder y me encantan personalmente para hacer baking, para sellar y para todo. Normalmente utilizo el tono Bamboo, pero ahora estoy utilizando el tono Cebada. Bien, para empezar, como no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer, creo que voy a empezar directamente, ¿vale? Voy a hacerlo ahí súper mega heavy. De la vida. Y creo que voy a empezar directamente con un tono de... Para la cuenca, un tono de transición rojo. Que lo más seguro es que no sea un tono de transición, sino que al final se convierte en el tono rojizo que vamos a dejar. Pero bueno, con la paleta, porque yo no lo iba a enseñar, Ruby Obsessions de Huda Beauty, voy a coger... Vamos a ver qué tono cojo yo. Vale, vamos a hacer una cosa. No, no vamos a hacer eso. Voy a coger directamente este tono de aquí, que no sé si tiene nombre. No, a mí me da que no. Voy a coger este tono de aquí. Y es bastante... Bien, ahora lo voy a empezar a aplicar en la zona de la cuenca y un poquito más por encima de la línea de la cuenca. Nunca suelo trabajar con este tipo de colores porque es que además son demasiado llamativos. Y pues evidentemente para mi día a día yo esto no lo suelo utilizar. Los verdes, por ejemplo, sí, porque me encantan los verdes. Pero un rojo en los ojos a mí no me suele gustar mucho. A no ser que sea para este tipo de cosas, claro. A pesar de que no me gustan, pues como siempre esta paleta tiene una gran capacidad para difuminar los colores. Bien, ahí está. Así que al final creo que voy a coger un tono un poquito más oscuro de esta paleta. Y lo voy con un pincel más pequeñito. Y lo que voy a hacer es meterlo más en esta zona de aquí para que se quede más oscuro. Y luego ya pasar al tono de arriba. Voy a coger este color de aquí, que es el mate más oscuro de la paleta. Y lo voy a meter en la línea de la cuenca directamente. Ahora voy a difuminar un poquito con la otra pero sin coger color. Un poquito por arriba, por abajo, ¿no? Vale, el paso que viene ahora me da un poquito de miedo porque no sé hasta qué punto va a quedar bien lo que voy a hacer. Pero bueno, pilar como conejillo de indias. Ay, sí, cómo estoy. Con la paleta Just My Lucky, ¿cómo se diga? De Colourpop, voy a... Bueno, como veis, es así de precioso. Me encanta esta paleta. Voy a coger uno de los verdes. Creo que voy a empezar... Voy a coger este de aquí, que no es ni muy claro ni muy oscuro. Con una brocha muchísimo más sueltecita, ¿vale? Como veis, que la otra. Voy a coger el color este de aquí, que se llama Kiss. Kiss my hash. ¿Ash? No, ¿eh? My hash, con H, al principio. Qué graciosos, ¿eh? Los de Colourpop. Bueno, y lo quiero poner por encima del rojo. Lo que pasa es que queda un poco como moratón, ¿no? Bueno, no sé qué deciros, pero siempre hay que esperar a que el maquillaje termine para ver realmente cómo queda, ¿vale? Bien, voy a hacer un cut crease, que esto ya lo tenía pensado de antes, con una brocha de lengua de gato y el corrector. Y voy a hacer un cut crease de lo que es, pues, todo el párpado. Lo que pasa es que no sé si acabarlo en punta y yo creo que no, la verdad. Creo que lo voy a hacer en la forma del párpado móvil. Quiero escortar el rojo por ahí. Quiero escortar el rojo por ahí. Bien, voy a dejar que esto seque un poco por sí solo. Y mientras tanto, quiero coger, para difuminar por arriba, otra brochita. Y quiero coger el color más claro verde mate de la paleta, que se llama Changes Arm. Bien, y ahora quiero coger esta paletita de aquí, que se llama Stoned Vibes de Urban Decay, que es así de hermosa. Y quiero coger, como es evidente, el verde este de aquí, que se llama Jade, que por cierto es una maravilla. Y lo quiero poner por lo que es la zona del cut crease, donde he puesto el cut crease. Muy bien, y ahora lo que quiero es sacar un poco este rojo que ya no está, como es evidente que es... no se ve. Y voy a coger una brocha más pequeña, necesito una brocha más pequeña. Voy a coger esta brocha de aquí, que no llega a ser como tal lengua de gato, es un poco más sueltecita, pero a la vez es muy pequeña. Y voy a coger el mismo color de antes, el oscuro no, este de aquí abajo. Y voy a meterme en la cuenca para hacer la línea. Y así también difuminar un poco lo que es el corte... El corte entre el glitter y el color mate. Ahora voy a coger un poquito del oscuro. Lo voy a aplicar más dentro, porque luego quiero extender un poquito esto hacia arriba, para que se vea más el rojo. Siempre un ojo va quedando mejor que el otro, porque pues no se sabe, pero es así. Bien, ahí más o menos está bien, no sé hasta qué punto estaréis vosotros apreciando el rojo. Yo lo veo claramente. Y ahora, con una brocha también más pequeñita, pero más fluffy, que sería esta de aquí, voy a coger el color, pero muy poquito, ¿vale? Voy a coger muy poquito de este color de aquí, otra vez, para difuminar por encima la línea. Hola Gris, ¿qué haces aquí? ¿Quieres que te abra la puerta? ¿No? ¿Te tumbas? Se ha tumbado aquí. Bien, voy a proceder a difuminarlo. Ahora sí que quieres quitarlo la puerta. También es verdad que este tipo de colores hay que difuminarlos dejando que se noten cuál es cada color, porque mezclándolos parece un moratón. Sí, se difuminan mucho entre sí, tiene que estar difuminado, pero como ahumado, como que se nota cada color. Ahí, voy a abrir al gato. Bien, voy a proceder al otro ojo. Voy a terminar de difuminar sin volver a coger la brocha con la que he cogido el color verde más claro de la otra paleta, sin volver a coger. Un poquito por aquí. Pero muy poco para que no parezca moratón, que se hace color moratón enseguida. ¿Veis? Se ha hecho un poquito. No lo toco más. Voy a coger un poquito de Big Banks para ver si ayuda, a ver, para ver si ayuda un poco al verde este. Lo que pasa es que este es más oscuro. ¿Veis? Así que lo voy a poner... Más por aquí. Y ahora pongo un poquito del otro encima, pero es muy bonito este color. Lo que pasa es que es bastante más oscuro. Pero sí que es bonito. Es muy bonito. Lo estoy poniendo muy suave porque estos colores de Color Pop tienen una potencia que... Mirad esto. Si yo lo pongo bien y eso que no he cogido de nuevo, mirad esto. Son preciosos y tienen una potencia increíble. Pero no quiero que se vea tantísimo esta vez. Ahí. Ahí está bien. Delimitando un poco el corte. Una cosa y otra. Bien. Voy a poner un poquito más de Jade encima para que no se quede tan oscuro. Ay, es que resplandecen las de... Las de Jade. No sé si lo podéis ver. Las pepitas del color Jade. En el... En el... ¿Cómo se llama? Big Banks. De Color Pop. Y se queda como más brillante. Bien, ahora lo que voy a hacer es limpiar toda mi parte de aquí abajo y vamos a pasar con el rostro. Así que ahora vuelvo. ¿La purpurina se va a quedar por todas partes? Sí. ¿Puedo hacer algo al respecto? No. Bien, pues vamos a pasar a la base de maquillaje y no sé por qué, pero me apetece muchísimo utilizar la Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury. Así que vamos a utilizar esta base de maquillaje. Y la voy a aplicar primero con la brocha de Real Techniques y luego, depende de cómo se quede, a lo mejor la siento un poquito más con la Beauty Blender, pero la aplicación como tal la voy a hacer con la brocha. Así que vamos a hacer como siempre. Primero lo voy a aplicar con el dedo. El rostro es que ya me lo he hidratado antes con mi crema hidratante de todos los días y todo esto. Así que no utilizo primer hoy. Bien, y voy a proceder ya a difuminarla. ¡Suscríbete al canal! Nada, la base de maquillaje se ha sentado bastante bien, así que la voy a dejar así. Y he utilizado realmente esta base de maquillaje porque tiene mucha cobertura y estos días tengo como muchísimos granitos, sobre todo por aquí y cosas por el estilo y por aquí arriba también tengo algunos granos. Y hoy necesitaba bastante, bastante cobertura. Bueno, últimamente necesito más cobertura. Entonces por eso he utilizado esta base de maquillaje. Y además porque me encanta, no sé, deja la piel como super flawless, por así decirlo, entonces me gusta mucho. Así que ahora lo que voy a hacer es poner el corrector y voy a utilizar el mismo corrector que antes. Y no voy a poner mucho porque ya de por sí esta base de maquillaje tiene mucha cobertura. Pero sobre todo quiero cubrir esta zona de aquí, los granitos que más se ven e iluminar las zonas en las que voy a aplicarlo. Porque este corrector es evidentemente más claro que la base de maquillaje. Con la misma brocha que he difuminado la base de maquillaje voy a difuminar el corrector. Muy bien, pues ahí está. Ahora voy a sellar los productos que he puesto, la base de maquillaje y el corrector. Pero no los voy a sellar con estos polvos de aquí porque se me va a quedar entonces todo ya demasiado cubriente, demasiado mate y demasiado acartonado. Así que mejor voy a utilizar los Ultra Blurring Powder de Belle Cosmetics que ya sabéis que, bueno de Belle Lipolargenic, que ya sabéis que tienen una especie de pequeño brillito más así satinado. No se queda todo como tan mate, por así decirlo. Y creo que me van a ir mejor ya que me he puesto ya demasiadas cosas que son más cubrientes, más mate de lo que yo suelo utilizar porque tengo la piel seca. Voy a sellar bien porque no quiero que se me quede parche en ninguna zona donde vaya a poner yo ahora productos en polvo. Muy bien, pues ahí está. Y ahora voy a pasar a hacerme las cejas en un momentito con el Brow Pencil este de Makeup Obsessions, que no tiene nombre por así decirlo. Y lleva lo que es el lapicito y el gupillón, que ya sabéis que me encanta este lápiz. Y nada, es un retráctil, ¿vale? No es lápiz lápiz como tal. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora con el Avril Fixer Shape Undefined de Weibo voy a sellar mis cejitas y subir un poquito los pelos hacia arriba. Bien, y ahora ya vamos a pasar al resto del rostro y en concreto vamos a pasar a el bronceador. Y para esto hoy voy a utilizar esta paleta de Elf Cosmetics, ¿vale? Que es la Contour Palette, que tiene estos colores de aquí como para hacer un contorno. Y yo voy a utilizar este color de aquí como bronceador a ver qué tal. Ok, ok, cuidado. Es bastante más oscuro de lo que parece en la paleta, pero el color así puesto y tal me resulta bastante bonito. Voy a hacerme un poquito el contorno de la nariz. Y ahora voy a poner el iluminador porque sabéis que a mí me gusta poner el iluminador antes del colorete. Y voy a utilizar el Maui Shimmer de Ecocera. Es el tono Maui, es que le han puesto como nombre por así decirlo. Ya lo expliqué, pero bueno, le han puesto como nombre por así decirlo directamente el tono de lo que es el iluminador. Y es muy bonito, la verdad. Es muy champagne y a mí me encanta. Bastante polvoriento también. Mirad esto. Ahora quiero poner un poquito aquí debajo. Y ahora que ya tenemos puesto el iluminador voy a pasar al colorete que no me matéis, pero quiero utilizar un rojizo para darle más tono navideño todavía. Y quiero que resalte bastante lo que es el colorete. No me matéis, en serio, por favor. Pero lo voy a hacer. Aún así lo voy a hacer con una brocha más grande porque no quiero que se quede ahí todo el colorazo. Y voy a coger entre estos dos de aquí, un poquito así. ¿Veis? Y se queda como más rojizo. Como que se nota un poco más. Que al ser un maquillaje de Navidad así rojo y verde, pues yo pienso que quedaba bien. Entonces pues me apetecía. Es que me parece que queda muy mono y me apetecía. Bien, pues por fin vamos a seguir para terminar el maquillaje de ojos. Y voy a volver a coger la paleta de Just My Lucky y voy a poner el color Movamba, ¿vale? Me lo he estado pensando, que es un color así bosque, que es mate, pero a lo mejor con una pequeña dosis de purpurina. Pero que no se va a ver, se va a ver mate. Entonces voy a poner este color en la línea de pestañas inferior. Lo que pasa es que voy a expulsar mucho y voy a poner varias veces en vez de poner todo el color de golpe. Por el hecho de que no me caiga tanto a la zona de la ojera, bueno al rostro en sí. Y voy a ir poco a poco aplicando este color que es más así oscurito. Es que, ay, qué bonito. La cosa es, lo difumino con un rojo o lo dejo así. O sea, sí, difuminado con un verde, quiero decir. Estaba pensando en difuminarlo con un rojo, pero a lo mejor es demasiado, ¿no? Bien, yo creo que voy a difuminar directamente con otro verde. Porque creo que, es que a lo mejor difuminarlo con rojo es un poco demasiado, ¿no? Así que voy a coger el verde más clarito de la paleta y lo voy a difuminar. Vale, pues una vez difuminado, estoy pensando en que voy a hacer un pequeño eyeliner, pero más que nada para ayudar a las pestañas postizas a que se vea más natural, por así decirlo, la línea de pestañas. Así que me voy a hacer el pequeño eyeliner y me voy a meter las pestañas postizas ya. Y así no alargamos tanto el vídeo y ahora seguimos. Bueno, chicos, pues ya estoy por aquí. También me he puesto un poquito de lápiz negro en lo que es la línea de pestañas inferior, en la línea de agua. Y nada, creo que está bastante bien. La verdad es que al final me ha gustado mucho y me gusta mucho cómo queda el rojo por ahí encima y el verde por debajo. Bien, pues vamos a pasar con los labios y como es de esperar, voy a utilizar un labial rojo. En este caso el de Fenty Beauty by Rihanna, en el tono Unthin... Unthinsured. Me suena mucho a... Unthinsured. Unthinsured. Mátenme. Bien, lo voy a aplicar. Yo tengo este labial mucho tiempo y desde hace mucho, que huele un poco raro. Huele peor en el negro, pero quiero que me digáis si estos labiales huelen así, porque realmente me huelen así desde hace muchísimo tiempo y dudo que siendo prácticamente nuevos huelan tan mal, porque tengo otros líquidos que tengo muchísimo más tiempo no huelen tan mal. A ver, es verdad que cada X tiempo tienes que tirar los labiales si no los utilizas, pero realmente estos labiales no tienen tanto tiempo y huelen como un poquito raro. Yo creo que es el labial que huele así después de un tiempo o lo que sea abierto. Pero bueno, nunca he tenido ningún problema pintándome con ellos, ni pintan mal, ni me han hecho ningún tipo de reacción, así que malos como tal no están. ¿Veis la pigmentación tan increíble que ni siquiera he vuelto a mojar el aplicador? Creo que más o menos ahí está bien. Y no voy a aplicar ni gloss ni nada porque la verdad es que quiero que se quede así con más aspecto como elegante y este labial en sí me gusta muchísimo así sin gloss ni nada. Me parece un labial precioso. Es que estaba buscando la toallita para limpiar. Se me ha olvidado una cosa que no sé cómo se me ha podido olvidar porque llevo media vida pensándola. Ahora medio vídeo llevo pensándola, así que voy a hacerlo y es poner un poquito del color opal aura de Stone Vibes de Urban Decay en... ¡Ay! ¿Qué me pasa hoy? Se me cae todo. En el lagrimal. Y sabéis que creo que me voy a poner también un poco aquí arriba porque esto es un maquillaje navideño y tenemos que brillar y... ¡Ahí está! No sé incluso... ¡Eh! ¡I like it! No sé si a vosotros os gustará pero a mí me encanta y los brilli brillis así en sitios así como que raros. Yo... ¡Eh! ¡I love! ¡I love! Pues nada chicos, os voy a enseñar el resultado final. ¡Muchas gracias! Pues nada chicos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo y con este maquillaje de Navidad que ha empezado un poquito turbio porque no sabía qué es lo que iba a hacer pero que al final me ha acabado gustando muchísimo el resultado y que a lo mejor me pienso en hacérmelo otro día más en Navidad y hacérmelo de verdad. Supongo que haciéndolo varias veces teniendo ya la idea en mente y más practicado puede quedar muchísimo más bonito y muchísimo más desarrollado. Pero bueno, supongo que iré haciendo muchos más para Instagram. Ya sabéis que en Instagram subo muchísimos más vídeos de este estilo. Voy a subir con otros colores también tematizados en Navidad y por supuesto voy a subir maquillajes más artísticos como ya he subido uno que es el de Rudolf que lo podéis ver en mi Instagram también. Y todos los voy a subir en mi Instagram y espero que os gusten muchísimo. Y pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que os hayáis divertido también. Espero que os haya gustado muchísimo el maquillaje, como siempre digo que es lo más importante. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!